Caballo de patas blancas La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo los traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Aunque me dejen de balazo Aunque me dejen de balazo Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira Por la vida Por la vida Y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Hermanos En este mundo nadie es más que nadie Todos somos iguales Venimos De la nada Y nos vamos a la nada Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Que para siempre se va Delen por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós amigos Ya viene amaneciendo La luz ya nos alumbra Para de visar Para de visar ¿Cómo se va? ¿A dónde está mi amada? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No seas ingrata! ¡Levántate! ¡Levántate! Mira el que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Compadre, vámonos ya compadre Ya se acabó la botella Y no sale la mujer Vámonos, vámonos Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme No seas malita Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre De uno Hijo de mi corazón Ya no pelees Con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo Que un león No vaya a sacar mi espada Te traspasé el corazón Te traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me tierra en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trilla el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue Felipe fue El desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos De tres caballos que tengo Ahí se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdone Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo de Es obediente Ay, pelado Esta se llama La mal sentadota Una que se crea Iba mucho Se crea la mamá De los pollitos Ja, ja Ay Ella decía De que los hay Los hay El trabajo Es dar con ellos Pero le falló El tiro Ja, ja Tú ya te crees Mamá de los pollitos Si te crees Pastel con mermelada Sin saber Que amores de tu clase Yo sí sé Los mando hasta Chihuahua Ay, vieja Álgame Dios te crees Muy chicha Ja, ja No llega ni agua De calabaza Yo sin saber Te eras mujer paseada Te adoré Con todo el cuerpo Y alma Te paseé Gastando mi fierrada Por beso Y pa' mí Que tú no vales nada Cañosa Llegaste del rancho Y te poliaba Los cachetes Con papel de china colorado Descubritas que había vilén Y dijiste Aquí le hago Te llamo una bola de güeyes Como mosquero Se salió el tiro Por la colata Acá con Miguel Además, habladora No te callas Ni con polvorones Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Sin saber Que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías Tu maña La traigas escondida En el brasier Como en el rancho Que se meten las monedas Ahí metiste mi secreto Sin grasa Y ja, ja, ja ¿Por qué te he de rogar? Y ja, ja, ja Tú me haces carcajear Ja, ja, ja Permíteme que me carcajea Aunque se me torce el belfo Ja, ja Y ja, ja, ja Mejor relárgate ya Mujeres de tu clase Las mando yo a volar Ay, mamacita Ay, no se puede chiflar Y comer pinole, vieja No se puede repitar Y andar en la procesión Y tú andabas siempre ahí Con la cola levantada Dios te va a castigar Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Si no usabas nada Y sin saber Que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías tu maña Y ja, ja, ja ¿Por qué te he de rogar? Y ja, ja, ja Tú me haces carcajear Ja, ja, ja Oh, 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 oh ¡Uh, ah, ja! Y ja, ja, ja Mejor lárgate ya Muchachas de tu clase Las mando yo a volar Adiós, vieja Quince años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me jugó Y estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? Que en mi corral relinchó Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana a la menor Ay, por Martina Parecía pan de cera Estaba verde limón Le cayeron con las manos en la masa Ay, yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas Quien en mi cama durmió En tu cama En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano A sus papás y la llevó Suegros, aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela a tu mi herno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo La piñera mañosa Salió mañosa Cuatrera, alborotadora Pobre, pobre viejo Hincadita de rodillas Nomás seis tiros le dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió Sacrificio Antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si a mí me vive mi madre Si no yo ahorita anduviera Como la pluma en el aire Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Abrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Sé que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escuchar la que acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si viera Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si viera Si viera Si viera Yo como te recuerdo Será porque te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escuchar la que acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Gracias Gracias. 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 Caballo de patas blancas con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar en alta a la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero Para llevarme a mi priesta en mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones Los traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la muerte me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me están buscando con ansia desesperada 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 Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Hermano, en este mundo nadie es más que nadie Todos somos iguales Venimos de la nada Y nos vamos a la nada Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la voz es mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós amigos Ya viene amaneciendo La luz ya nos alumbra Para devisar ¿A dónde está mi amada? Levántate Levántate No seas ingrata Levántate Mira el que te ama Acostadita Acostadita En tu cama Y yo en la calle Desvelándome Por tu amor Compadre Vámonos ya compadre Ya se acabó la botella Y no sale la mujer Vámonos Vámonos Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme Compréndeme No seas malita No seas malita Compréndeme Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Un domingo Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees Compréndeme Compréndeme Antes de hablar Antes de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha Compréndeme ¿Dónde quitar? ¿Dónde quitar? El ganado 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 Es obediente Tú ya te crees Mamá de los pollitos Si te crees Pastel con mermelada Sin saber Que amores de tu clase Yo sí sé Los mando hasta Chihuahua Ay vieja Álgame yo te crees Muy chicha No llega ni agua de calabaza Yo sin saber Verás mujer paseada Te adoré Con todo el cuerpo y alma Te paseé Gastando mi fierrada Por beso Y pa' mí Que tú no vales nada Engañosa Llegaste del rancho Y te polviaba los cachetes Con papel de china colorado Descubritas que había vilé Y dijiste aquí le hago Te llamo una bola de güeyes Como mostero Te salió el tiro por la culata Acá con Miguel Además habladora No te callas ni con polvorones Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Sin saber que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías tu maña La traibas escondida En el brasier Como en el rancho Que se meten las monedas Ahí metiste mi secreto Sin grasa Y jajaja ¿Por qué te he de rogar? Y jajaja Tú me haces carcajear Permíteme que me carcajea Aunque se me estuera Es el belfo Y jajaja Y jajaja Mejor relárgate ya Mujeres de tu clase Las mando ya a volar Ay mamacita Ay No se puede chiflar Y comer pinoles No se puede viajar No se puede repitar Y andar en la procesión Y tú andabas siempre ahí Con la cola levantada Dios te va a castigar Cuando te vi Te vi muy mal sentada Y pensé Que era tu mini falda Si no usabas nada Y sin saber Que estaba equivocado Porque tú Tú ya sabías tu maña Y jajaja ¿Por qué te he de rogar? Y jajaja Tú me haces carcajear Y jajaja Mejor lárgate ya Muchachas de tu clase Las mando yo a volar Adiós vieja Quince años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me jugó Y estaba en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? Que en mi corral relinchó Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Ay, por Martina En tu mamá te duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza Si me tienes desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano A sus papás A sus papás la llevó Suegros Aquí está Martina Y una traición me jugó Llévatela tú mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo La pearon mañosa Salió mañosa Cuatrera alborotadora Pobre, pobre viejo Incadita de rodillas Nomás seis tiros le dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió Cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios Le pido a Dios que vuelvas Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti ¡Suscríbete! 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 Caballo de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en alto A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero Para llevarme a mi priesta En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazo Aunque me den de balazo Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones Nadie es eterno en el mundo Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira por la vida Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Hermano En este mundo nadie es más que nadie Todos somos iguales Venimos Venimos De la nada Y nos vamos a la nada Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte Suerte y que la hago ser mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Sufrirás Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós amigos Ya viene amaneciendo Cuando la luz ya nos alumbra Para devisar ¿A dónde está mi amada? Levántate No seas ingrata Levántate, mira el que te ama, acostadita en tu cama. Y yo en la calle, desvelándome por tu amor. Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto. Yo quiero encontrar a la que quiero tanto. Compréndeme, no seas malita. Compréndeme, si estás solita. Mira que yo te suspiro. Y yo te miro, extrañándote corazón. Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno. Hijo de mi corazón. Ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león. No vayas a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar. Antes de que raye el sol, la vida te ha... Lo que le encargo a mi padre, que no me tierra en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado. Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. El caballo colorado hace un año que nació. Ay, se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ay, se lo dejo a los pobres. Para que siquiera digan, Felipe, Dios te perdone. Adiós, 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 adiós. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado. Pero ahora sí, ya bajo, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente. Esto le puede pasar al hijo desobediente. Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra. Para de visar, adiós, 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 adiós. No seas ingrata, levántate. Mira el que te ama, Acostadita en tu cama Y yo en la calle, desvelándome por tu amor Compadre, vámonos ya, compadre, ya se acabó la botella Y no sale la mujer, vámonos, vámonos. Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme No seas malita No seas malita Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Subtitulado por César Gracias por ver el video.